La Casa Cultural Peruana Para todas las chicas lindas En especial para mi corazoncito Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Que bonitos ojos, que los tus labios, que bonito cuerpo Todo me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo Todo me encanta Como yo te quiero a ti solita Música Cajamarca Eres mi amor, que eres mi amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me cantan Como yo te quiero a ti solita Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me cantan Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me cantan Como yo te quiero a ti solita Te voy a querer, te voy a adorar Te voy a querer, te voy a adorar Te voy a querer, te voy a adorar